si no me estoy equivocando. Pero, ¿cómo complica la situación del presidente lo declarado por la señora Carelín López? Estamos con el abogado penalista Juan Peña. Doctor Peña, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola. Hola, Omar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, gracias. Gracias a usted. Y en principio, preguntárrenos. Esta información que entendemos ya la tiene el Ministerio Público cambia, complica la situación actual del presidente de la República. A ver, de hecho, medidas limitativas contra el presidente en ese momento no se podrían dar por su inmunidad. Sin embargo, esas declaraciones en tiempo de la señora Carelín López han sido ante una fiscalía especializada, en primera instancia que es un fiscal provincial. Como sabemos, la única persona o fiscalía que puede tener una indagación preliminar en contra del presidente es la Fiscalía Suprema en lo penal, que está vista por el fiscal de la Nación en esos momentos. Lo que tendría que hacer la Fiscalía de la Nación es pedir copias de las declaraciones y de los documentos o aportes que ha hecho esta colaboradora eficaz o como lo dijo ayer el ministro de Justicia aspirante a colaborar eficaz, para que esta fiscalía tome conocimiento de lo que se ha dado en esa investigación. Porque, de hecho, es una investigación que va en paralelo con la que tendría la Fiscalía de la Nación hoy en día. Ahora, esos aportes, ya sean de gran nivel o de alguna manera que sean indicios, solamente van a aportar muchísimo para que quizás el Ministerio Público pueda, ahora que tenemos un nuevo fiscal de la Nación, entiendo que el señor Pablo Sánchez ha asumido ahora la Fiscalía de la Nación, poder entablar una hipótesis distinta a la de la doctora Zoraida Ábalos, quien le indicaba que al presidente no se le puede acusar. Pero, en términos jurídicos, hoy en día estamos hablando que una investigación preliminar no es una acusación, sino una investigación. Así es. Y a ver, me gustaría detenerme ahí, doctor Peña, porque ese es el key del asunto, ¿no? La Fiscal Zoraida Ábalos, Fiscal de la Nación, decidió no investigar de manera directa al presidente en su calidad de mandatario. ¿Qué tendría que cambiar o qué debería pasar para que Pablo Sánchez, actual fiscal de la Nación, decida, bueno, no, aquí ya hay muchos indicios, esto sí amerita iniciar ya una investigación? ¿Es solo un tema de interpretación de la norma de un fiscal a otro o es un tema de requisitos que se deben cumplir? Lo que pasa es que la Constitución no había previsto estas situaciones. Lo que se preveía era un tema en flagrancia, por ejemplo, de un presidente cometiendo un ilícito penal, lo cual está claramente que se tendría que poner a la discusión del Congreso y que luego del debate en el Pleno debería ser que se conectara al Ministerio Público. En este caso, no. La Constitución, que es del año 93, no podía prever de que más de un magnatario en la presidencia había tenido indicios muy reveladores de cometer actos ilícitos. Ya nos ha pasado con el presidente Toledo, nos ha pasado con el presidente Ollanta, con el presidente PPK, con el propio Vizcarra. Entonces, ya de alguna manera, lo que se podría hacer es quizás un debate entre los fiscales supremos y poder ellos entablar, si es que es necesario, culminar el mandato presidencial, donde ya hay más de indicios, más que reveladores. Creemos que ya con unos aspirantes a colores eficaces, no solamente uno, sino más de tres, que aportan pruebas, indicar, ok, si bien es cierto, no lo puedo acusar, por lo menos, estos indicios reveladores, tenderlos en una carpeta fiscal, en una investigación preliminar, para que luego, ya sea por un pedido de vacancia, por una renuncia, o por, qué sé yo, un propio, una propia nueva interpretación de la Constitución, indicar que se puede iniciar una investigación. Quizás el propio presidente, igual que el señor Vizcarra, indicar que levanten su inmunidad y que lo investiguen, ya que es una manera, quizás, de demostrar una transparencia, y no lo sé, poder establecer que no había un vínculo entre Bruno Pacheco y quizás el propio presidente, pero, de alguna manera, poder ya hoy en día, saber, y que el país, y tanto la fiscalía, entablar si es que había un indícito penal o no. ¿Qué pasaría, y ya se lo pregunto en la investigación penal, qué pasaría si se patea esto, esta investigación directa del presidente Castillo, hasta que culmine su mandato, ¿no? ¿Qué pasa ahí con la investigación? ¿Pierde fuerza? No, respecto a los indicios que hay hoy en día, como son declaraciones, aportes de colaboradores eficaces, otras acciones, no sé, movimientos bancarios que puedan haber, eso no va a poderse perder, ya que hoy en día ya se encuentra recabado por la fiscalía. Quizás, lo que va a poder hacer es acusar en ese momento, recién al Congreso, porque recuerden que el Congreso tendría que igual levantar la inmunidad para que la fiscalía pueda pedir una medida limitativa. sin embargo, las pruebas, hoy día la fiscalía suprema en lo penal ya debería tenerla. De hecho, la investigación está suspendida, sí, pero los aportes que se están haciendo, los colaboradores eficaces que están en otras fiscalías podrían fácilmente ser recabados por la fiscalía suprema en lo penal para poder tener un conocimiento de lo que hay en estas carpetas fiscales. Perfecto, doctor Peña, muchísimas gracias por esta explicación. Juan Peña, abogado penalista sobre el caso que vincula al presidente de la República, Pedro Castillo, en las declaraciones del aspirante, todavía colaboradora, eficaz.